¿Qué vos no pariste? ¿Qué no pariste vos, la que me está gritando? Dale el asiento, flaco. Dale el asiento, se suena loco. Dale el asiento, este huevo duro. Dale el asiento. Dale el asiento, la racita esa. Dale el asiento. Dale el asiento porque te saco a patar. Dale el asiento, se suena loco. Dale el asiento, loco, que tú me ves. Dale el asiento. Dale el asiento, dale el asiento. Que te dé otro, un asiento. Ah, una mujer que se levante también. No, 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 no. Dale el asiento. No te crees que ponieron ahí, a veces le levanta uno también. Lo cansado, si me lo cansado. Si mi hijo se le queda la mano, vos y mi hermano, vos te podés morir tranquilo. Mi hijo no. 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 ¡No! ¡Levantame porque se sacó una patada! ¡Vale, chame! ¡Chile de mierda! ¡Chile de mierda! ¡Chile de mierda! ¡No, la señora no! ¡Eres un chile de mierda! ¡Atrá se va a más a la gente!